Muy buenos días a todos, soy FAMO y bienvenidos a PIXELMON ¡Síguete! ¡Ahí está! ¿Qué pasa, Friguititi? Bueno, te he dicho que me encanta grabar sin cámara, tío Cada vez que grabamos PIXELMON es como, uff, qué ausro Sin cámara, es como, uff, no tienen que ver tu cara de feo ni mi cara de feo, ¿verdad? ¿Te acabo de llamar feo, Frigo? No, amigo No me ofendo porque, perdón ¿Sabes que ayer jugué a Demon's Souls y te creé a ti? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Pero a mí, a esta skin, dices? No, no, Frigo Adri, crea Frigo Adri De hecho, hay un personaje preseleccionado que es muy parecido a ti Supongo que los personajes serán preseleccionados para todos Así que cuando lo hagas, cuando juegues, vas a flipar, ¿eh? Pues tiene muy buen sentido porque hoy, en mi directo de Twitch ¿Ah, sí? Voy a jugar al Demon's Souls ¿Ah, sí? Pues yo ayer morí solo cinco veces y me pasé hasta el boss gigante ese Pues es que voy a postar una suscripción por muerte ¡Oh! ¿Una sub por muerte? Me cago en la puta A mí me gusta también hacer eso, la verdad ¡Vale, sí! Vamos a dejar el Demon's Souls Que a la gente eso le da igual Porque hoy tenemos gran episodio de Pixelon Porque Eh... Hemos subido de nivel Frigo Yo ya soy nivel 17, ¿vale? Eh... Merecía la pena O sea, lo teníamos que hacer Me cago en la cona 26% ¿26? Hostia, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Nivel 26 Voy a bajar un poco la música Que estaba muy alta Eh... Y recuerda Recuerda, por si no, te lo recuerdo yo Recuerda Sí, recuérdamelo Porque no me acuerdo Porque estábamos aquí en Frigo, Adri Porque estabas buscando si te salía el gatito Es verdad A ver si me salía el gato El Scorbunny Pero no Mira la babosa Cómo se mueve Me recuerda a una del Demon's Souls Perdón, perdón Ya paro, ya paro Vale, a ver Tenemos... A ver, ¿dónde está? ¡Uh! Frigo, 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 frigo ¿Me pone cachondo este Pokémon, eh? Es muy grande, ¿no? Es muy grande Me gusta, me gusta Me pone cachondo y es muy grande Me gusta Vale, vamos Eh, lo voy a atrapar, eh Sí, sí, lo voy a atrapar, lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Me gusta este Mood Bray Adormecido Residuos Ah, hoy tengo que le... Tengo que evolucionar a este Mood Bray, eh Al Mood Bray, oye O sea, a Gulpin, perdón A Gulpin, a Gulpin, perdón A Gulpin Venga, no me falles el lujo, por favor Eh... No, no, evoluciona ya Con un nivel ya evoluciona O sea, literalmente O sea, literal ¡Venga, va! Vamos para allá, por favor, te lo pido Esperando Uno Dos Tres ¡Vamos! Ahí está atrapado la primera Frigo, pero estamos volando Estamos volando No sé si sigo yo ¿Qué coño está pasando, macho? Vamos flying Vamos bastante flying En verdad, sí, sí, eh Te escucho un poco bajo, eh, Frigo Hoy No sé qué pasa, pero hoy creo que te escucho un poco bajo, eh Me subo un poco el volumen Sí, súbete un poquito el volumen Porque la gente creo que está diciendo Bueno, no lo está diciendo Porque no estamos en directo Pero seguro que lo está diciendo, eh O súbeme tú un poco A ver, te subo yo un poco A ver, dame un... ¿Me escuchas, por favor, o no? Eh... ¿Me escuchas bajito? A ver ¿Me escuchas bajito? Eh, es que lo mismo es... Que, que... Ah, creo que sé lo que es Y pido perdón porque lo mismo no te he escuchado a ti Ay... No, 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 no ¿Qué ha pasado? Ah, amigo Vale, vale, vale A ver, habla ahora Hola, por favor Ay, Dios Vale, ahora sí Ahora sí, vale Es que te estaba a la mitad un poco, eh Pido perdón, pido perdón Chat, chat, chat Pido perdón, vale Se te ha escuchado muy bajito, ¿no? Se te ha escuchado bajito Pero me gusta O sea, me parece bien La verdad que se te escucha bajo ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Ah, vale, joder Que no te veías Que, joder, vale Vale, vale, vale Vale, a ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué se te ha ocurrido? No, yo voy a casa Que... Sorpresita ¿Sorpresita qué? Si slipé de frigo Si slipé de Sí, se lo hemos visto un montón de veces Cuidado, eh ¿Tú tienes un slipé de? No Lo voy a atrapar Bueno, bueno Estoy, estoy en plan atrapador de Pokémon hoy, FreeWadri Estoy completista de la Pokédex Estoy completista de la Pokédex ¿Quién me ha visto y quién me ve? Estoy madurando, FreeWadri Es que he madurado La verdad es que, joder He madurado ¿Te imaginas? De repente me convierto en FreeWadri Y tú te conviertes en Folagor Así Tal y cual Yo en Tola y tú en Trigo Yo en Tola y Trigo La gente le está gustando mucho lo de Tola y Trigo, eh O sea, fuera de coña ¡Otro Pokémon! Eh, poca broma Pero esto es Pokémon Estos que acabo de atrapar Pueden ser Pokémon Definit... Definit... ¡Oh! ¡Frigo! ¿Lo ves un poquito ya? ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Todavía está en proceso Ya he dicho que voy a ir poco a poco ¡Ojo! FreeWadri alias Tom Nook Poca broma, eh Y, eh, FreeWadri FreeWadri, hay algo ahí Es verdad, ¿qué es eso? Hay algo Eh... ¡Ah, no, coño! Es una persona ¿Qué es esto? ¿Una persona no? ¡Un dos Noir! Ah, coño, no Yo veía en la puerta de casa ¿Y en la puerta de casa? ¿Qué hay en la puerta de casa? Aquí, mira ¡Es verdad! ¡Hay una persona! ¡Esta Rannis! ¿Otra de Rannis? Yo había visto el azul, esto Y otro ahí, FreeWadri Y otra... Otra estatua ahí, eh Hostia, eso no está... Y aquí otra Y otra ahí Roserate Y otra ahí Y otra ahí Pero están como corriendo, ¿no? Sí, están como huyendo de algo ¿Y hay por aquí? Digo, lo mismo hay en plan rollo Alrededor de la casa Pero no, parece que no Eh... ¿Hablamos con este pibe? Eh... Sí, sí, sí Muy, muy, muy Eh... Rannis Hilaoi Rannis Hilaoi A ver qué nos cuenta Hoy Rannis Hilaoi Perdón Eh... ¡Hola! ¡Hola! Parece que esta será una buena zona Para montar nuestro laboratorio Aunque tenéis la casa medio a construir, ¿no? Eh... Bueno, Frigo, habla tú de eso Porque... ¡Joder, pero bueno! ¿Pero por qué se tiene que meter a este señor con la casa? Ya, la verdad que... Estoy haciéndolo por fastículos ¿Qué pasa? Por fastículos, sí, sí, claro Espero que no sea un problema para ayudarnos a construir laboratorio Solo necesitamos un par de cosas Primero Tenemos que elegir una zona cercana donde empezar a construir Colocaz el estandarte en el lugar que consideréis adecuado ¿Esto qué es? ¿Animal crossing 100% esto, Frigo? Sí, sí De lo demás Frigo, ¿esto es animal crossing? Es animal crossing totalmente Y tercero y último es lo más importante Necesitamos un ayudante Pokémon Capturar un Pokémon tipo psíquico Y otro eléctrico Con todo eso podemos empezar a trabajar para sacarnos de aquí Vale Vale Ok Mucho vale Por cierto, mira la casa ¿Qué te parece la casa? Eh... Sí, te hago un segundo que estoy... Estoy currando mis Pokémon Por lo menos ya tenemos techo aquí La verdad que sí Ay, por fin hay techo Esto ya es más casita, ¿eh? He hecho aquí ya las escaleras ¡Oh, mamá! La escalera y para arriba Y aquí que pueda haber ¿Cofres? No lo sé, por ejemplo Y va a haber otro piso más, ¿eh? Todavía se va a subir Y otro piso más todavía ¡Madre mía! ¡Gustoso, eh! ¿Qué te parece la casa? Bastante gustoso Me gusta, amigo Me gusta Muy gustoso Bueno, que... A ver El estandarte este ¿Dónde...? El estandarte, a ver, vale Vamos a elegir una zona Voy a pillarlo yo Ven para acá, amigo Vale, lo tenemos ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos el estandarte? A ver ¿Aquí o en lo morado? Eh... ¿Dónde quieres? Hola Dime Se ha hecho más grande Hostia puta Mira Mira eso ¡Ay, Dios! Se pone a llover ¿Se pone a llover justamente? En Frigo un Marip Sí Y quiere pelear Ah, no También lo quieres Uy, pensaba que era Shiny No, no, no No, no, el Marip No, no, el Marip, no Digo el Zunkern El Zunkern Eh, Frigo Frigo Tóxico y Residuos ¿Qué quito? Hostia Nada, yo creo que nada, eh Yo creo que Siempre se lo puedes volver a aprender Nah, esto yo creo que no ¡Ojo! Aquí está mi Gulpin Que se aprende Sualot Un gran Sualot, en verdad, eh Tiene morritos ¡Foto 20! ¡Foto 20! ¡Claro, mi guay! Me ha reventado ¡Ojo! Espérate, joder Es que ¿Qué está pasando con el Día Farid? ¿Qué está pegando? ¿Qué me está matando? ¿Qué me está matando? Yo me voy a cagar en la cona, sinceramente Estaba quemado el Crocodile Pero con la lluvia se ha apagado ¡Claro! Frigo, porque Jover Quita los aviones, ¿no? Sí, sí Digo, es que lo mismo no lo sabes Pobrecillo ¡Otro! ¡Otro también! ¿Por qué tengo mi equipo que se quema, Frigo? Yo creo que por la lucha que tuviste Contra el irlandés ¿Tú crees? Oye, me va a ganar a todos los Pokémon ¡No me lo puedo, puto, creer! Día Farid al 34 ¡Me va a cagar en la cona, mordisco! Mira tu Shiny ¡Puta mierda! Vamos a matar a todos, Frigo Da igual, vamos para allá Mira que está mucho más grande esto Está más grande ¿Y dice algo más? No No Y está más grande Se está expandiendo esto Sí No me jodas Que nos van a quitar todas las flores De todo este sitio O sea, esto lo elegimos Solamente por el tema de las flores, Frigo Adri Porque era bonito, sí, sí O sea, les arranco la cabeza No me lo puedo creer Esperemos que no, ¿no? No, no, no Yo espero que no, la verdad A ver, vamos a colocar el estándar Sí Voy a cazar un... Sí, yo creo que sí Más que nada porque imagínate que Al día siguiente ya está todavía peor Y peor y peor y peor Y no me apetece, la verdad Voy a... Se supone que no tiene que descubrir el otro Claro, claro, claro Voy a curar a mis Pokémon Eh, que me ha reventado Ese maldito jirafari ¿Maldito jirafari? ¿Por qué te has fijado en las ventanas de la casa? Tienen hasta... Persianas de madera y todo Es verdad Ya te digo ¿Qué es esto? Parecen como... Desde fuera parecen como puertas Son trampillas realmente Ya, ya, sí, sí Gustoso, ¿eh? Bastante Gustoso Amigo ¿Tenemos vallas por ahí? ¿De qué sobraron? ¿Tenemos vallas por ahí que sobraron? Pues la respuesta es... Hacemos, hacemos, hacemos La respuesta es no Porque ya que estamos Colocamos el estandarte y unas vallitas, ¿no? Ya que... Sí, sí, sí Me sirve, me sirve Eh... A ver, Frigo ¿Dónde? ¿Dormimos? Eh... Vale Vamos a dormir porque es por la noche Y lo mismo No quiero que vengan malvados Y nos hagan popos Y esas cosas Pero que haya un montón de Pokémon Transformados en piedras Al lado de nuestra casa Eh... No me gusta Podemos quitarlos Aunque bueno, lo mismo si quitamos el Pokémon Muere el Pokémon ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo matas, ¿eh? Es posible No, no me apetece entonces Vale, a ver Eh... Va a ser un laboratorio, ¿no? Frigo Va a ser un laboratorio, sí Vale, entonces Entonces A ver, ahí en la piedra Podría ser una buena, ¿no? ¿Cuál? Ahí, justo Donde está el lado Justo ahí en la piedra Eh... A ver, vamos para allá Sí, yo creo que sí Puede estar bien, en verdad Eso, ¿eh? Es que parece que está echado a posto Y todo ¡Madre, vaya Mega Raijord! Uy, Raijord Madre mía, Raijord Frigo No sé lo que estoy diciendo ya Mega Agron Estoy borracho, sí ¿Shiny? ¡Ay, no! Es el pájaro Te juro que pensaba Que era un maldito executor Shiny ¿Quién es ese? Sí, porque ¿El oricorio? El oricorio Desde fuera Parecen como mini huevos Frigo Amarillos Bueno, ¿qué te parece este sitio? Eh... Se ve en nuestra casa Me parece bien Si se ve la casa aquí Y aquí Aquí expresamente El estandarte ¿Bien? A ver, sí Ponemos aquí Como sabes Como si estuviera en construcción Pues Full Animal Crossing Esto es verdad, ¿eh? Claro, por eso Por eso lo he puesto Madre mía A tope con el Con el Animal Crossing Pero nosotros lo hacemos En tres segundos No como Nintendo Que tarda mucho Claro, Nintendo tarda Un di... Bueno, a ver Tarda un día, ¿verdad? Bueno, dos días, ¿no? Es primero el día de no... No, no quiero hacer el juego Ah, vale Sí, 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 sí Bueno, es que... Nintendo is Nintendo, amigo Oye, me están reventando Y me estoy... Me cago en la cona, ¿eh? Es que no puedo enfrentar Contra este Pokémon Free Quadri Y no puedo ir, joder Corre, 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 corre Corre, Folita Vale Mmm... Bien, bien Me gusta, me gusta A ver, hay que capturar Un Pokémon de tipo psíquico Y otro eléctrico Pokémon tipo psíquico Y Pokémon eléctrico Vale, a ver Psíquico puede ser... Eh... Girafari que es siniestro Psíquico, ¿no? No, uno psíquico Eso no ¿A ti que es psíquico puro? No, no, que es Girafari que es psíquico puro Ah, pues ese girafari Que hubiese rentado, ¿eh? La cosa es que estaba Muy alto No sé si hubiera... Estaba a nivel 35 Lo mismo No, se puede, ¿no? Yo tengo a Pikachu Al 32 Así que sí Por eso te digo, sí Seguramente sí Eh... ¿Glameu es psíquico? Psíquico y eléctrico Eh... Aquí hay un eléctrique ¿Quieres atraparlo tú? ¡Oh, sí! Baby Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo he matado Frigo, 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 frigo Eh... No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver Eh... Escucha Le he hecho residuos Que tiene 20% de ataque O sea Pero qué mierda de juego Estaba al 13, creo Estaba al 18 ¿Al 18? Ah, bueno, entonces Podía haber aguantado, sí ¿A que podía haber aguantado? Claro, coño Podía haberlo aguantado No entiendo A ver, bueno, pues Vamos a buscarlo Eh... ¿Este Ribombie es eléctrico? No, ¿no? No, es Sada Volador, creo Vale, Yungos Liquilica el 50 Lo siento, pero no ¡Plusle! 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 Minum, 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 minum Vale Bostezo Vale, vale Eh... No voy a atacarle Superbola Está al 15 No, no, no Superbola Vamos Atrápate, puto ¡Y el Girafarig ahí! ¡Oh! ¡Vamos! Ahí está ¡Madre mía, tío! ¡Buah, buah, buah! Eh... ¿Lo quieres tomar tú, el Girafarig? Ah, como quieras Yo te lo iba a dejar a ti porque está grabando No por otra cosa Bueno, como quieras, eh Está al 27 Eh... Atrápalo tú, atrápalo tú Venga Yo te veo Lo que yo no tengo nada para dormir Como tú Que eso es mucho más fácil Sí, la verdad que eso es clave Pero clave, clave ¿Le das? Eh... Sí, le doy A ver Al 27 Te sirve, eh Vamos allá No le quita mucho Electrobola Otra electrobola No, te voy a probar chispa Porque si le paraliza No lo paraliza Pero otra chispa sí le paraliza Otra chispa No, tampoco la ha paralizado No pasa nada Sí, sí, sí Venga, vamos Venga, Girofarig Dos Tres Vamos ¡Para! ¡Ahí está! ¡Frio! ¡Joder! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Has dejado dos corazones! ¡Sí me matas! Bueno, pues ya está, ¿no? Eh... Falta dejarle... Le dejamos aquí un cofre con materiales que nos han sobrado Es verdad, materiales que nos han sobrado Como por ejemplo Eh... Piedra tenemos ahí de sobra Tenemos la... La... La que he utilizado yo aquí Arenisca Un cofre doble ¿Cofre doble? No, 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 no Vale, vale O sea, le dejamos para que se hagan herramientas y poco más, ¿no? Claro, claro Sí, sí, eso es Tampoco es plan de que vengan aquí y nos toquen los huevos No, no, no A ver, pillo madera Y ya está Con madera será suficiente Voy a ponerme... ¿Un rooflet? ¿Shiny? No, coño ¿Te imaginas? Tío, parecía shiny Yo me cago encima Parecía shiny, tío, chicos Parecía shiny, joder De verdad, te juro Atrapas otro shiny Y yo me cago encima Ya te empiezas a cabrear un poco, ¿no? Bueno, no Que me cago encima Que no me lo creo Ojalá, tío Ojalá me salga un maldito chini, tío Hombre A mí el destino me debe otro, eh Te lo digo ya El destino te debe un shiny Eh... Tienes razón Tienes razón Pongo el cofre Es curioso que yo atrapé El primer shiny de la serie Pero no el primero que vimos, eh El primero que vimos fue el Mr. Mine de mierda aquel El Mr. Mine ese que... Tú lo intentaste atrapar por pasiva y por pasiva Y por activa Yo también, o sea que no pudimos Por pasiva y por pasiva Las subordinadas Las justapuestas Las coordinadas Qué difícil era eso, eh, Frigo Joder A mí siempre se me dio fatal A mí se me daba muy bien, en verdad, eh ¿Sí? Sí, sí Fuera coña, eh No, a mí no Te hago una subordinada ahora Y te digo, buah Complemento directo Sustantivo Pum, pum ¿Qué te parece eso? Eh... Bien, yo creo que es suficiente, ¿no? Bueno, vamos Si no tienen con eso Apaga y vámonos Ya, ya ves, ya ves No, no Y mira, le voy a dar una maceta Un cordero cocinado ¿Por qué? ¿Por qué no? Una chuleta sin cocinar Carne podrida para que... Bueno, una pata de conejo Remolacha yo creo que también Eh... ¿Dos chuletas de cerdo? No, una ¿De Farfetch? ¿De qué va? Y... Semilla de trigo Por si acaso Pues yo qué sé Son fantullos Perdón Ya paro Vale, pues ya está La misión, eh Tiempo récord Eh... Tiempo récord Ahora Hay PC en casa Porque quiero definitivamente Crear mi equipo Yo creo que Mi shiny No debería estar en el titular O sí, Frigo Es que... A ver, duele dejar un shiny Pero es que es un miau Es un miau, Frigo, eh ¡Miau, mi bicho! O sea que... A ver Tenemos que plantearnos En algún momento ¿El qué? O sea, en cuanto vengan los expertos Podríamos aprovechar Y preguntarles Cómo evoluciona Kufu Es verdad Es verdad En cuanto estén Un falinx Voy a por él Un falinx Se lo he visto antes Eh... Chicos, es que Un volador Un volador es clave Cosa que yo no tengo Por cierto El que es que El que me sobra Es el maldito Swallow Tío Fíjate lo que te digo Es que miau No me gustaría quitarlo Tío Pero quiero tener O un bullpixalola O un sislipede ¿Sabes? Y Kufu Evidentemente no Porque es el starter Y Krokonow Y Starly es volador Chicos Starly es volador Ya, pero es un Starly Ahora mismo Ya Ya, ya, ya Toma, atrapado Chicos, necesito que me digáis Aquí abajo en los comentarios Cuál Para vosotros Es el equipo Definitivo El sexteto El sexteto Porque de verdad Que lo necesito O sea A ver, definitivo Es posible que en algún momento Que haces algo que te guste más Vale Si no, no, claro Es que de hecho aquí Quiero Me gustaría tener bullpix Y si le piden el equipo Y para mí sobra este y este Y yo pondría esto Y esto Pues pon lo que tú quieras Ya, pero no tendría volador De momento Yo tampoco De momento Y tampoco puedes volar ahora en Starly También te digo No, en Starly no puedo volar Pero en un Cuando evolucione sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Claro Bueno, cuando evolucione Creo que tampoco Cuando evolucione otra vez Claro, claro Tiene que evolucionar dos veces Cuando sea Staraptor Pero es que el Saiyan Tiene que estar Bueno, a lo mejor en Starabia Puedes volar, ¿eh? No lo sé No lo tengo claro Mmm, a voy Tendríamos que buscar un Skarmory Es que creo que no puedo Ponerlos, chicos Porque es que si quiero a Starly Y quiero al Meowth O sea, Meowth, Shiny Pues es que me como una mierda Que por cierto Aquí está el Shiny Si no lo habéis visto Pum Pum, ahí está Toma Pa' tu casa Chaval, pa' tu casa Vale, pues Yo creo que voy a ir Al otro lado A ver si encuentro al Skorboni Porque otro Pokémon que quiero Y es que ya Ese sí que quiero ¿Cómo lo pones en el equipo? Eh, quito al Krogron Quito al Krogron Sí Quito al Krogron Que le den por culo al Feralegator Y me quedo con Skorboni ¿Eh? Yo quiero quitar a Kilava ¿Quieres quitar a Kilava? Bueno Vale Ok No está mal Quiero el Skorboni Pero no sale Skorboni No sale Skorboni Bueno, ya saldrá yo creo, eh Yo creo que Skorboni Es un Pokémon que No es tan poco común, eh Yo recuerdo un mundo Pixelmon Ver No uno, sino bastantes Muchos, muchos ¡Hostia! ¡Qué pedazo de Dragonite, tío! ¿Dragonite? ¿Dónde? Aquí Buah, que está muy lejos Estamos muy lejos A ver Bunelvi Vamos, venga Por favor, sal por aquí Pokémoncitos Voy a explorar por este lado Que creo que no hemos ido, eh Vamos, Bunelvis Creo que ¿Por qué dice Bunelvis? O sea, Bunelvis Perdón, Skorboni Vamos, Skorboni ¿Qué quieren? Ahí no está No, no me va a dar tiempo De hecho, estamos ya fuera ¿Estamos fuera de tiempo ya? ¡Ay! La concha de la lora Un Sandil Voy a ir aquí arriba A ver si lo veo Ludrez He encontrado un pueblo ¿En serio? Sí, no sé si este pueblo Lo habíamos encontrado Puede encontrar Saltimbanki Creo que son Saltimbanki Ah, pues si Saltimbanki Pues nada, Efe No hay un Skorboni, tío ¿De verdad? Pues nada, frigo No ha habido suerte, ¿no? No, de hecho es que no hay Muchos Pokémon, de hecho Qué mierda Pues nada más, frigo Lo voy a dejar por aquí Yo creo, eh Pues aquí estamos Aquí estamos Frigo ¿Has hecho la de La de Goku? Mira un Medicham Hostia Un Mega Medicham Shiny Hostia, bonito, eh Me cago en la cola Vale, por la mano Espero que os hagáis Un saludo Me encantaría Que dejaréis un grandísimo La, 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 la Y os dejo con ese Mega Medicham Shiny de fondo Y nos vemos mañana Mañana en el canal de Friguititi Adiós, chicos Adiós Adiós Adiós